Hola, Tomás. Soy la doctora Hansen. ¿Cómo estás? No muy bien. Está agarrotada, como si tuviera un nudo. Y no te acaba de pasar. Lleva así más de una hora. Veamos cómo te llamas. Alice. Es mi novia. Si no puedo correr, el entrenador me matará. ¿Habías tenido calambres? Así no. ¿Eres corredor de fondo? De cross. Las carreras estatales empiezan el sábado. Respira hondo. ¿Estira? ¿Cree que tengo una rotura muscular o un esguince? Veámoslo. No hay nada roto. Solo es un espasmo muscular. Un poco de hielo te relajará el músculo. Bebe mucho líquido. A veces se debe a un principio de deshidratación. Y nada de pesas durante dos semanas. No. El entrenador no nos deja antes de las carreras. Bien. Si mañana no estás mejor, quiero que vuelvas a verme. Muchas gracias. Gracias. Disculpe, doctora. ¿Ha visto a Tomás? Le dejé contigo. Se ha ido. ¿Qué? Iba a extraerle sangre y no estaba. Quedé con él aquí y me prometió que se lo contaría todo. ¿Qué significa todo? Le pasa algo serio y no se debe al entrenamiento. ¿Qué? Le duele mucho la cabeza y se le nubla la vista. Le conozco. Intentará seguir corriendo sin decir nada. Por favor, doctora. Ayúdeme a encontrarle. Bien. Vale. Deja que coja las llaves y nos vamos. Gracias, Patricia. De nada. ¿Dónde puede estar? Tomás. ¿Qué está haciendo aquí? Deja que te ayude. ¿Por qué no te sientas? Vamos. Estoy bien, ¿vale? Solo tengo que entrenar. No lo hagas. He dicho que estoy bien. Tomás. Tomás. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Tiene el pulso acelerado. Trae un botiquín y llama a una ambulancia.